¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí en sus casas. Acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de este marco extraordinario. Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar. Bueno, como podrán ver, el partido ya está en marcha. La cruza en el medio. Espinosa. La tira hacia adelante. Cortaron justito esa pelota. Era una buena opción. Ok, no fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. La tira larga cerca del área. Por momentos me parece que el centro delantero se abre demasiado, ¿no, Aldo? Sí. Y no sé si le conviene meterse en esa zona. Es que el equipo pierde la referencia en el área cuando se matan afuera. Claro, Claudio. Los compañeros van a tratar de buscarlo siempre. Y así se está alejando del arco. Es cierto que atacar por los costados siempre es una buena alternativa. Pero él está para... ¡Busca el arco! ¡Gol! 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 ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol azul! Y se abrió el partido nomás. El artículo estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar, ya tenía la pelota encima. Se pone de nuevo en juego el balón. Está... ¡1 a 0! Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Gran pase a través de la defensa. Gran jugada. Llega al fondo a ver si saca el centro. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Espinosa. Salazar. Buena chance para la contra. ¡Uy, justito llegó al corte! ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atento. ¡Avanza bien con el balón por la derecha! ¡A ver qué intenta! ¡Ah, qué lindo lo que hizo! ¡Busco el espacio! ¡Atención! Se mueve por el costado. Puede venir al centro. ¡Uy, acaba de salvar a ese equipo! ¡Forsaro Saki desde arriba! Traba presiona y recupera el balón. Y arranca la contra. ¡Tiene la pelota! ¿Dónde la lleva? Juega la pelota y la pica Ahí está Final del primer tiempo señoras y señores Se le pasó Morando Los dos equipos tuvieron buen juego En estos primeros 45 minutos Ambos equipos se retiran a los vestuarios Irse al descanso ganando Siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima A no confiarse El análisis de los primeros 45 minutos De la mano De Aldo Romano Chapacase Si el plan del entrenador era salir a jugar de contragolpe Entonces está funcionando de maravilla Le cedieron la pelota al rival Y aprovecharon un contraataque bien ejecutado Para ponerse en ventaja El marcador está 1-0 ¿Quién sabe qué pasará en los segundos 45 minutos? Y para los rezagados No se preocupen ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores ¡Golazo! Allí quedó en posición adelantada Le duró poco el festejo El asistente marcó una posición adelantada Y el árbitro invalida el gol Para mí Decisión acertada ¡Qué momento! A pesar de las dudas Fue correcta la decisión del juez Salazar La recibe abierta ¡Abre en el juego con ese pase largo! ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Golazo! Sin compromisos, la revienta. Pelotazo largo y al espacio. Se la saca de encima. Flores. Es falta, señores. Tiro libre. Ahí va, oportunidad de gol. La pelota se fue desviada. La pelota se fue desviada. El de los dos. Tiro libre. La pelota se fue desviada. El de los dos. El de los dos. Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Juanca Epa, justito entre seta y corta ese avance Al ver que el equipo rival no te lastima A veces te tientas en arriesgar con una de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota La saca fuerte hacia arriba Salen de contragolpe Antofagasta la necesita en el área ya mismo Y le pega desde ahí Antofagasta aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le estaba faltando reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha Impresionante disparo Suena el silbato Y hasta el final Han estado cerca Hicieron un esfuerzo sobre un...